Desde niña sueña con este momento, y hoy viene a conquistar a todo el país. Ella es Belinda Gómez, la chaparrita. Rebozó, rebotó de Santa María. Y en escritas que bailan, llenas de alboroto. Rebozó, entre los encantos mil de mi vaquería. Y dice... Al barra de abracatroca de los puzos, casitas de paja de la tierra mía. Al barra de abracatroca de los puzos, casitas de paja de la tierra mía. ¿Cómo dice el mariachi? Muchacha bonita Zapatos, aderrasos, bordados de seda, te voy a comprar. Será más gracioso, más lindo tu paso, y será más ágil para zapatear. ¡Gracias! ¡Gracias!